115 denuncias por estafas se reportaron ante el Organismo de Investigación Judicial en Pérez Celedón desde el 1 de enero al 3 de septiembre de este año, superando los 91 casos reportados en el mismo tiempo pero de 2019. 7 denuncias en enero, 7 en febrero, 7 en marzo, 15 en abril, 27 en mayo, 11 en junio, 23 en julio, 15 en agosto y en los primeros 3 días de septiembre se reportaron también 3. Pero ¿qué hacen los generaleños cuando reciben una llamada sospechosa que puede terminar en una estafa? Bien, mira, por lo que he venido oyendo, inmediatamente hay que cortar la llamada. Si se pudiera llamar el LJ, cuánto mejor, ¿verdad? ¿Ha recibido usted en algún momento alguna llamada así sospechosa? Bueno, de momento, como he sentido que hay algo sospechoso, yo corto de una vez y me aparto de la juzgada, pero yo siento que con eso, con solo cortar, estamos a derecho. El primer procedimiento, pues creo yo, que se puede hacer es como de una vez recurrir a, no sé, a llamar, a acudir a la ley o tratar de uno mismo, de tal vez hablar con la persona, hacerle ver de que realmente se está siendo estafado por medio de, qué sé yo, hay mucho tipo de estafas. ¿Ha recibido alguna llamada usted de misteriosa o sospechosa? No, de momento no, pero sí tengo amistades que han recibido, de hecho, tengo como dos amigas que han sido estafadas por medio de, o sea, y son llamadas que proceden, últimamente ellos se dan cuenta que proceden de una cárcel. Fue ese día la corto la llamada, porque uno no puede hacer cosas personales a nadie. Y no, a mí me han estado llamadas de las reformas y yo siempre cuando yo veo eso, yo corto la llamada, no contesto nada. No contestar, pongamos, porque ya es un problema para uno. ¿Ha recibido usted alguna llamada sospechosa en algún momento? No. Pero sí está precavida. Allá yo lo sé, entonces no, cualquier cosa, si llaman yo no voy a contestar. Evitar compartir datos sensibles sigue siendo la mejor recomendación.